Me parece una oportunidad grandísima para los estudiantes que puedan prepararse en dos cosas, dos vertientes al mismo tiempo, tanto el audiovisual como otro idioma. Sabemos que el idioma es súper extenso, les da muchas más oportunidades, no sólo acá dentro del país, sino por fuera, entonces vincularlo es necesario. Buen día, Paola. Como ustedes ya saben, vamos a hablar de un artista importante de Brasil llamado Roberto Carlos. ¿Vos sé qué pesquisaron? Él es un autor, productor, director de cinema. Oh, obrigado. Fuera de que esta es una oportunidad muy grande dentro del campo audiovisual, por la temática y lo que estamos viviendo frente a la Cuarta Revolución, es importante que ellos con el idioma puedan tener también otras oportunidades, yendo a trabajar al país vecino o explorando también las oportunidades que tenemos en nuestro país. ¡Nos vemos! ¡ justice con la mathematicalidad! ¡Suscríbete al canal!